La intransigencia de las directivas del Banco Popular es la causa principal para no llegar a un acuerdo laboral en esta entidad. Así lo declaró Rodrigo Quirós, dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados Bancarios. En este momentico la empresa por el contrario lo que plantea es renegociar puntos que han sido durante varios años el resultado de las negociaciones. Por su parte, Álvaro Pulido, presidente del sindicato, sostiene que la empresa no ha querido escuchar ninguna de las propuestas presentadas por los trabajadores y que por el contrario los banqueros buscan acabar con las conquistas en materia salarial y de estabilidad laboral que los empleados han logrado con tenacidad y sacrificio. Nosotros presentamos pliego de peticiones el 15 de octubre, se terminó la etapa de arreglo directo y el Banco Popular antes de presentar propuestas al pliego de peticiones, que es un pliego muy modesto, presentó un contrapliego y ha venido provocando con propuestas de vigencia de 5 y 10 años a una convención colectiva. El Banco Popular le miente a los trabajadores cuando dice que no está en condiciones de acceder a sus demandas, sostiene el dirigente sindical y por el contrario las cifras de sus millonarias ganancias demuestran lo contrario. El Banco Popular se ha ganado en los últimos 3 años 1.13 billones de pesos, que por ejemplo cada trabajador haciendo la cuenta le reproduce al banco 123 millones al año, o sea está en una condición óptima de negociar este pliego de peticiones. Afirma este dirigente que de mantenerse la intransigencia del Banco Popular, los trabajadores se verán obligados a declararse en huelga, ya que por medio del diálogo concertado no se pudo llegar a un acuerdo. Si el banco no maneja una propuesta nueva, entonces entraremos en etapas de presión, si insiste en esa postura, obviamente, comienza la prehuelga, llamaremos a todos nuestros trabajadores a que definan a través de una votación qué vamos a hacer, si se toma la decisión de huelga o la decisión del Tribunal de Arbitramiento. Los trabajadores sindicalizados hacen un último llamado a las directivas del Banco Popular a que escuchen sus propuestas y evite un cese de actividades que afectaría a millones de usuarios en el país.